La que paga ganar, la fantástica. 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 Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3940 de la fantástica. Sorteo autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la Camillonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala, ¿para qué giros? Cuando hay Supergiros. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 3594. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos de la fantástica y mucha suerte para todos. Ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado mi TIC. Se detienen las balotas para así conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 7. En la segunda balota el número 8. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8. 7858. 7858 es el número ganador de la noche de hoy, 31 de julio del año 2022. 8859. 8758. 9758. 9759. 10759.